Por cierto, la precipitación ha sido abundante en algunas regiones del país en las últimas 24 horas. Los fuertes aguaceros que han afectado el territorio nacional provocaron severas inundaciones en comunidades de Huehuetenango. Las últimas 24 horas se han tornado difíciles en el departamento de Huehuetenango, ya que las lluvias causaron inundaciones en varios municipios. Sin embargo, el más afectado fue Santa Ana Huista, en donde el río se salió de su cauce, ingresando al pueblo, dejando más de 150 viviendas inundadas, carros afectados y arrastrados, un puente hamaca con daños severos y cientos de vecinos autoalbergados. Mientras que en el municipio de La Libertad también hubo inundaciones y deslaves. En el municipio de Cuilco, específicamente en la aldea Hoja Blanca, también hubo al menos cinco viviendas con daños severos tras registrarse un alud. El gobernador departamental Jorge Juan de León manifestó que desde temprana hora elementos de la CONRED y varias instituciones se dirigieron a los lugares afectados a entregar ayuda humanitaria y a realizar una evaluación de daños, los cuales aún no terminan debido a las múltiples emergencias. El viceministro de Infraestructura, Carlos Figueroa, realizó un recorrido para verificar los daños y así se pueda iniciar con la reconstrucción. La ruta interamericana que conduce a la frontera con México presenta múltiples derrumbes, por lo que las autoridades hacen un llamado a los pilotos para que manejen con precaución.